Buenas tardes, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Espero muy bien y me encuentro justamente aquí en el interior del atrio del atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México tan solo para mostrarles un detalle de la fachada que me llama mucho la atención les voy a mostrar lo que es el medallón de los navegantes resulta ser que hacia el año de 1535 esta primera construcción fue realizada pero resulta ser que posteriormente fue demolida alrededor de unos 50 años habrá durado y más aún para el siglo XVII ya es entrado el año de 1600 y tantos cuando se puso la primera piedra de lo que sería ya esta final construcción y resulta ser que ellos recordaron justamente las hazañas de los primeros conquistadores con un detalle en la fachada justamente que es este medallón que les estoy mostrando este lo conocemos como el medallón de los navegantes y justamente realiza o trata o procura de mostrar la hazaña de cómo es que la expedición del almirante Cristóbal Colón llegó aquí a América a costas americanas en el año de 1492 cosas curiosas e interesantes que nos recuerdan un poquito la historia de toda nuestra americanidad amigos sería todo de momento los veo la próxima gracias 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 Gracias.